Es una web muchísimo más dinámica, está dividida por bloques, tiene información que además en el scrolling van apareciendo de manera push que se llama, van apareciendo elementos que llaman más a la interacción con el visitante y sobre todo que en un solo vistazo tienes la accesibilidad de todo, la gente va a poder encontrar la información mucho más rápido. La experiencia viene de un cambio de la imagen corporativa también de la UPV que hemos iniciado ya, el nuevo manual de marca que está trabajándose desde el área de comunicación, incluye cambios en la estética, en la iconografía, en los colores y uno de los grandes cambios que se incorpora es esta imagen que viene ahí. Y aquí quiero resaltar la importancia que tiene en contar con el capital humano que tiene la UPV. Hemos tirado de nuestra capacidad, de nuestros profesores, como Jorge Ignacio y sobre todo Moisés Mañas, hemos tirado también del personal que tenemos en el área de comunicación, Yolanda Segura, José Díaz, que han estado trabajando desde el punto de vista de web y aplicativos. Y hemos también tirado desde el ASIC, sobre todo Margarita e Ignacio, que son las personas que también con su experiencia hemos hecho una nueva home nosotros en la que podremos sentir orgullosos de que nuestra imagen está adaptada a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de comunicar.